Francisco Villa le nombraba la silla maldita Sí Porque decía que por esa silla maldita se había derramado tanta sangre Mejor conocido como el centauro del norte Tuvieron que bendecir las balas Este cañón es de 80 milímetros, es su calibre 80 milímetros Que fue el conocido como el año del hambre en Zacatecas Con las barbas de Carranza voy a hacer una toquilla Para ponérsela al sombrero de su padre Pancho Villa Hola que tal amigas y amigos yo soy Alma Coronel Y bueno en esta ocasión me encuentro acompañada por el cronista del estado de Zacatecas Federico Priapocheuque lo saludamos con mucho gusto nuevamente Señor cronista de verdad gracias por recibirnos Y bueno nos encontramos aquí en lo que es el Cerro de la Bufa Un lugar icónico para lo que es Zacatecas Sí un lugar emblemático yo creo que es la imagen más representativa Pues de la ciudad y en buena medida del estado La toma de Zacatecas la conocen en muchos lugares La vemos en los libros de historia Pero ya venir y recorrer el lugar es diferente Este año 2023 se ha declarado por la federación Como el año de Francisco Villa ya que se cumplen Precisamente 100 años del asesinato del general Francisco Villa Bueno otro motivo más para hablar de verdad Recordarlo en este video Acompáñenos vamos a conocer lo que es el museo de la toma de Zacatecas Y bueno miren ya aquí nos está esperando en la puerta Él es el señor Antonio Jacobo ¿Cómo está? Y le vamos a decir Gracias Toño Darles la bienvenida al museo de la toma de Zacatecas Es un museo muy pequeñito pero Si me atrevo a decir que es de los más importantes Este edificio data de 1805 Fue casa de caridad Después fue hospice en 1870 Durante la toma de Zacatecas fue cuartel para el ejército federal Aquí estaban los federales Estaban atrincherados en todos los cerros que rodea la capital Y para 1980 el gobierno del estado lo remodela para el museo Entonces aquí fue el cuartel de los federales Aquí estuvieron, aquí durmieron, aquí vivieron Aquí estuvieron, aquí exactamente Aquí el edificio fungió como cuartel para el ejército federal La mayoría de los libros habla que fueron entre 10 mil, 12 mil soldados huertistas Los que estuvieron atrincherados en todas las alturas que rodea la capital Comandados por el general Luis Medina Barrón Las fuerzas de la división del norte llegaron al municipio de Calera Ahí desembarcaron Ahí llegaron como los revolucionarios Sí, los revolucionarios La división del norte Sí, lo que pasa es que el general Pánfilo Natera Él estaba a cargo de la división del centro aquí en el estado de Zacatecas Y entonces él hizo varios intentos por derrotar a los federales Pero no tuvo éxito Su ejército era muy inferior al ejército federal Solamente contaba con 3 mil hombres A 10 mil, 12 mil 12 mil, exactamente Y sobre todo pues la mejor posición la tenían los federales Entonces no le queda otra a Pánfilo Natera más que retirarse a Calera Y ahí llega la división del norte procedente de Torreón Llega el 19 de junio El día 20 Felipe Ángeles y Pánfilo Natera hacen un recorrido Para ver cómo están los federales arriba de los cerros 21 y 22 sitiaron la capital Y el 22 por la tarde el general Francisco Villa Ordena el ataque para el día 23 La batalla fue el 23 de junio Todo fue rápido Todo fue rápido, caliente, así es En tan solo 8 horas derrotaron al ejército federal De las 10 de la mañana a las 6 de la tarde Varía la cifra de muertos Algunos libros hablan de 8 mil, 9 mil Pero la mayoría hablan de 12 mil muertos en la toma de Zacatecas Y también dejo comentarles que la masacre más cruel fue en el camino a Guadalupe Ahí fue la masacre más cruel de la toma de Zacatecas Decirles que ya los federales a veces derrotados Explotaron un edificio muy interesante Que estaba ubicado en pleno centro histórico La Real Caja de Moneda de Zacatecas Que estaba a un costado de lo que es el Teatro Calderón Ahí estaba la Real Caja de Moneda Construida en 1763 Y fue un polvorín para el ejército federal Y los federales a veces derrotados Le ponen explosivos y los dinamitan Lo explotaron para que no caiera en poder de los revolucionarios Antes de irnos a los rodamos Lo explotaron y huyen rumbo a Guadalupe Pero allá los estaba esperando el general Panfilonatera Y ahí fue la masacre más cruel del ejército federal Comentarles que la estrategia, la diseña Felipe Ángeles Y él ordena que entren 11 mil hombres Por las lomas de Betagrande, 11 mil Que son las lomas más altas que tiene Zacatecas Y acá por lo que es el Cerro del Padre Llega Manuel Chao, Maclubio Herrera, Toribio Ortega Rosalía Hernández, entre otros Con seis mil Perdón, tres mil Y por Guadalupe estaba Panfilonatera con seis mil Entonces los federales fueron repliegando poco a poco al centro Hasta caer en una ratonera Hay una leyenda que cuenta Que el general Ángeles Posiciona su artillería Un día antes Y los federales se dan cuenta De cuáles son los puntos Desde donde se está colocando la artillería Pero se dice Que eso lo hizo con toda la intención El general Ángeles Y en el transcurso de la noche Del 22 al 23 En ese transcurso Hay un momento en el que el general Ángeles Ordena que se mueva la artillería Y se ponga en otras posiciones Para despistar al enemigo Y también cabe mencionar Que Felipe Ángeles voló un faro Que estaba en la cima del Crestón Medía casi un metro Lo trabajó el ingeniero de aquí Del observatorio de Veracruz Y ese faro era para vigilar Y alumbrar a otros alrededores de la capital Y fue destruido Por Felipe Ángeles La noche del 22 de junio ¿Y cómo lo destruyeron? Lo destruyó de un cayonazo De la lado de las Lomas de Betagrande Entonces lo volaron a las 12 de la noche Y los federales ya no durmieron Pensaron que en ese momento Los iban a atacar Pero la orden ya estaba dada Para el siguiente día La batalla inició a las 10 de la mañana Entonces los federales no durmieron Estaban cansados Desde ahí Desvelados Exactamente Así es Alerta, alerta Porque nos van a atacar No vamos a atacar Y nada Dicen que antes de que se desatara la batalla De dar el primer cañonazo El general Ángeles Estuvo un buen rato Bañándose Afeitándose Perfumándose Parece como un ritual Aunque después Me enteré Que lo hacían con el propósito De que si sufrían una herida A lo largo de la batalla Esa herida no se les infectara Por contaminación O sea, lo hacían Como una medida de higiene Muy leal al general Villa Muy leal al general Villa Porque me dice que él era de Carranza Sí, él fue carrancista Pero en un momento dado Pues este Se decide apoyar A la división del norte Comentarles que aquí tenemos A un gran personaje Como es Francisco Indalesio Madero Originario de Parras De la Fuente Pauila Y a raíz de su asesinato Pues se viene todo el movimiento armado La segunda fase de la revolución La primera fase de la revolución Es el movimiento armado En contra de Don Porfirio Díaz Con la renuncia de Porfirio Díaz Pues este Llega al poder Francisco y Madero Pero Madero Cuando llega al poder Comete un error Formarse Confiar En un grupo de exporfiristas Entre ellos Bernardo Reyes Aureliano Blanquet Manuel Mondragón Y a Victoriano Huerta Ahí lo dejan Como este Jefe del Ejército Secretario de la Defensa Lo dejan este encargado Y al poco tiempo Pues forma un complot Apoyado por el embajador De los Estados Unidos Henry Lenny Wilson Y le dan golpe de estado A Francisco y Madero Luis Moya Era Fue el primer maderista Aquí en el estado En el estado El primero que se manifiesta A favor de De Francisco Y Madero También comentarles Que Zacatecas Fue tomado tres veces La primera toma de Zacatecas Fue por Luis Moya La segunda toma fue Por Panfiro Natera Pero mandan refuerzos Mandan al general José Delgado Procedente de San Luis Y lo desalojan Y la tercera toma fue Por la división del norte La división del centro Apoyados por Felipe Ángel Ya fueron dos divisiones Pero fueron tres tomas De Zacatecas De hecho aquí al lado También aparece El jefe máximo De la revolución Don Venustiano Carranza Originario de Cuatro Ciénagas Coahuila Al enterarse del asesinato De Francisco y Madero Él rápidamente se reúne Con generales y gobernadores En la hacienda de Guadalupe En Monclova Y ahí proclama El plan de Guadalupe Y lo dice muy claro El plan de Guadalupe Desconocer el gobierno De Huerta El poder judicial El poder legislativo Y este Pues todos en contra De Huerta Y con el llamado De Carranza Pues este Se levantan en armas En todo el país Este Apoyando al jefe máximo Pero algo interesante Al final ya Este Le comentamos Que Zacatecas Pues era la última Evasión que le quedaba A los federales Pero este Iniciaron las diferencias Entre Venustiano Carranza Y Francisco Villa Lo que pasa Que Don Panfiro Natera Pues no podía Tomar Zacatecas Le comunica A su jefe máximo Carranza le dice A Francisco Villa Que enviara una parte De su división De norte a Zacatecas Francisco Villa Le dice que no puede Mandar solo una parte Que tienen que venir todos Venustiano Carranza Le dice que no Francisco Villa Exactamente Este En resumen Desobedece Las órdenes de Carranza Y decide venirse Con toda la división Del norte Marchan de Torreón A Zacatecas Y ahí rompen La relación Entre Venustiano Carranza Y Francisco Villa Porque no siguió Sus indicaciones De hecho Sonaba Villa Como para presidente Hay una foto Que también es emblemática En donde está Sentado Francisco Villa En la silla presidencial Junto a Emiliano Zapata Que era el jefe De la división Del sur Sí Entonces Pero Villa En realidad No quería La presidencia De la república Él nunca Él no estaba interesado En dirigir Desde ahí el país Francisco Villa Francisco Villa Le nombraba La silla maldita Sí Porque decía Que por esa silla maldita Se había derramado Tanta sangre Francisco Villa Nace El 5 de junio De 1878 En un pueblito Que se llama La Coyotada San Juan del Río Durango Asesinado El 20 de julio De 1923 En Hidalgo De Parral, Chihuahua A la edad De 45 años Mejor conocido Como Centauro Del Norte Por eso dicen Que si el día Que lo asesinaron Él hubiese dado Un caballo En una yegua Posiblemente Se hubiese salvado Los caballos Presiden en el peligro Y él iba Pues en una En un carrito Lo emboscaron Y hasta que Casi dejarlo Irreconocible Lo Lo masacraron A él Y a la A las personas Que iban Con él En el carro Sí Y bueno Yo he leído Varios libros Y alguno de ellos Dice que tuvieron Que Que bendecir Las balas ¿Para qué? Sí, porque varias veces Ya se les había escapado Otras veces Las daban por muerte Y no, o sea Tuvieron que bendecir Y que cruzarlas Hicieron todo un ritual Sí, un ritual Exactamente Y todas se bajaron Y le dieron el tiro De gracia De gracia Todavía Después de la constitución Se viene el asesinato De Felipe El fusilamiento De Felipe Ángeles A Felipe Ángeles Lo fusilan El 26 de noviembre De 1919 Y en ese mismo año Es asesinado Emiliano Zapata También El 10 de abril De 1919 En la hacienda De Chinameca En Morelos Y el 20 de mayo De 1920 Es asesinado Venociano Carranza En la Sierra de Puebla Todos asesinados Mucha sangre 20 de julio Como ya lo mencionamos Del 23 Asesinado Francisco Villa 17 de julio De 1928 Asesinado Álvaro Obregón En el restaurante La Bombilla En la Ciudad de México Al final Todo se hizo Así fueron terminando Sí Y el único general Mencionado Que el único general Que murió de muerte natural Fue el general Panfilo Natera Panfilo Natera Sí Panfilo Natera Después de la toma Zacatecas Fue comandante En zonas militares Guerrero Y Querétaro Fue gobernador Del estado En 1940 Fue gobernador Del 40 al 44 Y este Él Tiene problemas De asma Se va Decide vivir En San Miguel De Allende Guanajuato Y allá muere De un paro cardíaco El 28 de diciembre De 1951 A la edad De 69 años Ahorita lo comentaba Toño A Felipe Ángeles Bueno pues también fue Bueno Él fue fusilado ¿Verdad? Sí Por desobediencia Precisamente Por desobediencia Venustiano Carranza En un primer momento Fue cuando Él declina Sus órdenes Para unirse A las Fuerzas Del general Villa Entonces Se la tenía guardada Estaba en la mira De Carranza Sí Se la tenía guardada Y en su momento Tuvo que Pagar Pues es que La deslealtad Se tiene que pagar Cuando Carranza Llega al poder Él no le queda Otro más Que refugiarse En el extranjero Sí Se va Y cuando llega Carranza le ordena A Obregón Que lo aprenda Y le formen Un consejo de guerra Acusándolo de traidor Lo hubiera regresado El consejo de guerra Duró 40 horas Deliberando Así es 40 horas Y este Pues él Como mencionamos Fue fusilado Él Él pidió Ya cuando se le estaba Que le faltaban Pocas horas Para que lo fusilaran Pidió Una pluma Y un papel Para Este Enviarle una carta A su adorada esposa A la Señora Clarita Krauss Y este Ella tenía problemas De De cáncer Y sus hijos Eran cuatro hijos Decidieron no Entregársela No le No se le entregaron La carta Y también la esposa Redactó una Mandándosela A su adorado Felipe Ángeles Que también Ya estaba muerto Entonces Ninguno recibió Sus cartas Y las últimas Palabras Que dio el general Felipe Ángeles Fueron las siguientes Le dice al pelotón Preparen bien Sus armas Apuntenle al corazón Y no me demuestren Tristeza Porque los hombres Como a mí No se les pega En la cabeza Cuando se separa Felipe Ángeles De Francisco Villa Inicia la decadencia De Pancho Villa Esto fue en Celaya Guanajuato Ahí fue destrozada La división del norte De hecho a Pancho Villa No se le quita el mérito Fue un general Muy astuto Un general muy astuto Rudo pero apoyado Por un gran estratega Felipe Ángeles Era como su conciencia Militar Y mencionar también Al general Fierro El general Fierro El general Fierro Muerte de muerte a los prisioneros federales Aquí también tenemos Ahora sí que lo que es la artillería pesada Este cañón es de 80 milímetros Es su calibre 80 milímetros Modelo 1903 De procedencia francesa Pues es la artillería Que se utilizó Los fusiles mosquetones Los revólver Pero imaginarnos Cómo jalaban Ese tipo de armamento Cómo mover Todo este Arrastrados Con mulas Caballos Ahí está De hecho está el tirón Podemos apreciar el tirón Mucha gente pregunta Que si las balas De los cañones Eran esféricas Ah sí Nos imaginamos Una pelotita No No era una pelotita No era una ¿Uno? No Era una bala larga De hecho los cañones En el interior Tienen un rayado Un astriado En forma espiral Para que el proyectil Salga girando Y no pierda estabilidad En uno de los vagones Que traían Venía un cañón Que le decían El niño No No hay certeza plena De que haya Se haya utilizado El niño Pero que era un cañón Que nomás de verlo Imponía O sea Era un cañón De muy grandes dimensiones La división del norte Contaba aproximadamente Con 51 cañones Y el ejército federal Solamente tenía 16 Pero el general Panfilo Natera También pues ahora sí Que astuto Un gran estratega También Porque él Destruye Todas las vías férreas Del lado de Aguascalientes Para que no le llegaran Refuerzos Al ejército federal Ni cómo pidan más Porque no les van a llegar Cómo llegaban Así es De hecho Esto de la destrucción De vías férreas Ocasionó a las hambrones En Zacatecas Todo eso Para cómo llegaban Los alimentos Después de la batalla De las epidemias Pestes Tuvo consecuencias Muy severas Que se dejaron sentir Sobre todo En 1916 Que fue el conocido Como el año del hambre En Zacatecas Era un año De mucha carestía De alimentos Y la gente Se moría De hambre Se enfermaba Por malnutrición O desnutrición O sea literal No había comida Era muy Muy escasa La comida Muy escasa Mi bisabuelo Fue chino Tenía un Un restaurante Ahí Y Él se abastecía Pues en la En la estación Del ferrocarril De lo que tenía Que usar Para su Entonces dice Le contaba A mi abuelo Que cuando Descargaban Los costales De granos Y de lo que Cuando se Partían las carretas A distribuir Pues salían De por donde Quiera niños Como ratitas Como ratas Niños chiquitos A recoger los granos Y a comerse los crudos Por el hambre Que traían Fue un año Muy muy difícil Para Zacatecas Ese acontecimiento De la batalla Y la toma De Zacatecas Pues si fue Tiene una doble Cara para nosotros Como Zacatecanos Porque por un lado Pues marca el fin Del huertismo Y por el otro lado Dejó una herida Muy profunda En Zacatecas Una herida De la que Ha sido muy difícil Recuperarse Recordemos aquel momento En el que Estuvieron a punto De fusilar A la maestra Beatriz González Ortega Al doctor Guillermo López De Lara Y al maestro Urizar Que era un músico Zacatecano Personajes muy queridos En Zacatecas Que ellos estaban Coordinando Lo que era El banco El hospital De sangre El banco De sangre En la actual Escuela Francisco En la actual Escuela Valentín Gómez Farías Aquí en la Avenida Juárez Y llegaron Llegó el general Villa A exigir a los Federales Y ellos se negaron A entregar A los heridos Ellos decían Que no atendían Ni federales Ni revolucionarios Ellos atendían Heridos Y el general Villa No estaba acostumbrado A que lo confrontaran Y ella se le paró Enfrente Y una mujer Y él reaccionó Un poco Pues bruscamente Los manda a fusilar Se acercan A él Un espía Que tenía Villa En Zacatecas Y le dice ¿Sabe qué Mi general? No soy quien Para contradecir Sus órdenes No soy quien Para cuestionar Sus indicaciones Pero le comento Que las personas Que mandó a fusilar Son gente de bien En Zacatecas Y una de ellas Es hija Del generalísimo Jesús González Ortega Y en ese momento Villa Manda a suspender El asesinato Ya estando A punto De fusilar ¿De que ya se iba a llevar a cabo? Sí, ya estaba a punto De consumarse El fusilamiento De estos tres personajes Tenemos varios objetos En esta salita El abanico Pues era para Una forma Para el coqueteo Para las damas ¿Verdad? Sí Sí, sí Era para el coqueteo Sobre todo En la época del porfiriato Esta es una Representación De lo que eran Las famosas Tiendas de raya Ay, que nos han platicado De esas tiendas de raya Sí, fueron Fueron más de 800 haciendas En la época del porfiriato Y en cada fábrica Y en cada hacienda Tenían su tienda de raya Que era donde les daban crédito A los trabajadores Aquí el problema era que Pues trabajaban todos los días Desde que el sol salía Desde que el sol se metía Y existía ese dicho Aquí sol sale, sol mete Si no te conviene Vete Y pagarles Lo que ellos querían Los hacendados ¿Y si quieren? Y si quieren Y las deudas De los padres Se le daban a los hijos Sí Y la curiosidad De mucha gente Es preguntar ¿Por qué eran tiendas de raya? ¿Por qué eran tiendas de raya? El 80% de la población No sabía leer Ni escribir En la alfabeta Entonces ¿Cómo firmaban? Poniendo una simple raya Por eso eran tiendas de raya Ahí tenían las cuentas Las cuentas, sí Que cada día agrandaban Y agrandaban Pues qué más le podían heredar A los hijos Más que deudas, ¿verdad? Deudas, así es ¿Cuáles bienes? Y viene una De hecho Pues el Facebook De aquel tiempo De la reunión Pues era el corrido Ah, ese era el Facebook El corrido Sí Y de ahí viene una canción Que sale de las tiendas de raya Se me reventó el barzón Se me reventó el barzón Y sigue el ayuntan dando Sí Trabajan para el hacendado Y después No alcanzan a pagarle Y después le vuelven a pasar la tierra Y nada más lo que está sacando Es para estarle pagando Al patrón Sí Quedaban endeudados Y ahora sí que de por vida Eso sin considerar la pernada ¿Verdad? También que era otro Acontecimiento Ya más de la colonia Pero que también era Pues una situación Bien paradójica Porque Se dice que La primera noche Después de un Matrimonio Le correspondía A la mujer Le correspondía Al hacendado Entonces Por lo regular El primer hijo Del matrimonio Era del Hacendado Era un Medio hijo Un medio hermano De los De los hermanos Posteriores Que era una situación Paradójica Primero por el dolor Que sentía El marido De tener que Saber que Había compartido A su mujer Con el hacendado Y después Pero por otro lado Era el consentido Del patrón El primer hijo De la mujer Era el consentido Del patrón Y por lo regular Ayudaba a las familias De alguna manera De alguna manera Económicamente Porque eran los que Tenían más posibilidades De sobresalir En la familia Por ser hijos De los patrones También aquí podemos ver De frente a frente Al jefe máximo De la revolución Al centauro Del norte Y general Francisco Villa Y también decirles Que hay versos Muy interesantes Con las barbas De Carranza Voy a hacer Una toquilla Para ponérsela Al sombrero De su padre Pancho Villa Hay un verso De su padre Pancho Villa Exactamente Y les menciono Que él no Pues no No fue general Pero era Pues un gran Un gran político Él muy bien Sabía lo que Lo que él quería Sabía su fin Sí Exactamente Era lo que mencionábamos El por qué no quería Que Villa Viniera a Zacatecas Porque sabía Que si Pancho Villa Tomaba Zacatecas Le iba a quedar El camino libre A la capital del país Y también decirles Que Venustiano Carranza Cuando Pancho Villa Lo desobedece Ya no lo No lo abastece De carbón Para que sigan Su marcha al sur Entonces Pancho Villa ¿Qué hace? Regresarse a Chihuahua Y él Llegaba a las haciendas Y saqueaba Todos los muebles ¿Para hacer carbón? Para hacer Acharse a las máquinas Y seguir avanzando Lo que él no le aventaba Lo que no le echaban A las máquinas Eran los pianos Y a esos les ponía División del norte Su logotipo O sea División del norte Su plaquita Y se lo regalaban A las escuelas Entonces ya de ahí llega Es como de la forma Que van avanzando Pero también A los durmientes Del ferrocarril Iban quitando Uno de cada cuatro De cada cinco Iban quitando Para seguir Para poder avanzar Para poder avanzar Y es de la forma En que llega A la capital Ah Es por eso De esa foto Que se ve ahí De el camino Del ferrocarril Sí También es algo De eso Pero también Es como la forma Que van llegando Después de la toma De Zacatecas Los pocos federales Que lograron escaparse Se fueron al rincón De Romos Aguascalientes Avanzan hacia Aguascalientes Entre ellos Luis Medina Barrón Que era el comandante Y le mandan decir A Victoriano Huerta Que pierden La plaza más importante Y Victoriano Huerta No le queda otra Más que presentar Su renuncia Al Congreso Y el 15 de julio 15 de julio De 1915 Este 14 Presenta su renuncia Y se va Al Paso Tengas Ahora Lo que hace Pancho Villa Él y Zapata Es irse a la Ciudad de México Y entran Al famoso Pacto de Xochimilco El 6 de diciembre De 1914 Carranza Le dice a Obregón Ahí en Aguascalientes Vámonos a Veracruz Apóyame Se van a Veracruz Y en Veracruz Organizan su ejército Pero ya era un ejército Constitucionalista ¿Sí? Y el de Villa y Zapata Ya era el ejército Convencionista Por la de Aguascalientes Total de que No quedan conformes Y estaban en disputa Lo que era Irapuato Porque quien controlaba Irapuato Controlaba todo el norte del país Porque era un centro ferroviario Importante Entonces ahí es donde Se enfrentan Villa Y Venustiano Carranza En Celaya Guanajuato Más bien Obregón Es quien se enfrenta a Villa Apoyado por Carranza Así es ¿Y es donde pierde el brazo? Donde pierde De hecho Él pierde su brazo En Silao En la hacienda de Santana del Conde Pierde su brazo derecho De un cañonazo Álvaro Obregón Este Mucha gente dice Que fue el cañonazo Exactamente Pero fue una esquirla Lo hirieron Este Tuvieron que Amputárselo Fue consecuencia de él Exactamente La consecuencia Entonces ahí es donde Donde se destroza La división del norte Allí en Celaya